Con la participación del Intendente de la Región de los Lagos, Jaime Bram, y el Seremi de Gobierno, Mauricio Oroca, se defectuó durante esta jornada el lanzamiento de la gira Elige Vivir Sano, impulsado por la primera dama Cecilia Morel, y que busca contribuir a la instalación de prácticas saludables en toda la población, y que continuará recorriendo diversas ciudades como Puerto Varas, Frutillario, Osorno. El programa Elige Vivir Sano, creado por doña Cecilia Morel, esposa del Presidente de la República, y busca concientizar a todos, adultos, niños, jóvenes, respecto a tener una mejor vida, a tener una vida más sana, que los beneficios se van a ver a nivel país dentro de un par de años. Sobre todo aquí en el sur, nosotros somos buenos para muchas cosas, para comer a lo mejor en forma no tan sana, indudablemente que esto nos ayuda a tomar conciencia. Los niños son los encargados de convencer a los papás de tener una mejor vida, de poder compartir, estar mal en la naturaleza y también hacer ejercicio. Y eso, indudablemente que los beneficios los vamos a ver como país en un par de años más. Por su parte, el Ceremi de Gobierno agregó que el objetivo es lograr quehacer de Chile un país más sano, y que a la larga va a tener menos problemas de salud, lo que indudablemente irá en beneficio de todos los chilenos. Sabemos que no es fácil crear un hábito de buena alimentación, de una vida sana, pero en la medida que se crean programas responsables como estos, en que podemos ver, hay muchos niños, niñas hoy día, también adultos, de que han venido a participar, los motiva, uno se da cuenta de que tienen ganas, y es bueno enseñarles desde la niñez a tener hábitos sanos de alimentación, de hacer ejercicio, y al mismo tiempo esto prolongarnos el tiempo para que también sean adultos después más sanos. Y a quienes que son más adultos, a quienes nos cuesta a lo mejor un poquito más cambiar los hábitos, la partida es el programa, crear la conciencia de que efectivamente podemos alimentarnos mucho mejor, también aprovechar las instancias que tenemos para hacer ejercicio, claro, estamos en una zona a lo mejor comparativamente más complicada desde el punto de vista climatológico, pero sin embargo las instancias están, están los establecimientos, está la posibilidad de utilizar también recintos cerrados. Durante la actividad, las autoridades hicieron la entrega de ocho kits saludables a los colegios que participaron de la actividad y que consistían en camas salterinas, cuerdas para saltos, colchonetas y balones deportivos, con el fin de incentivar el deporte en los estudiantes. Finalmente agregar que el evento contempló actividades para todas las edades como clases de baile entretenido, un atractivo circuito de deportes, consultas a nutricionistas, asesorías de un chef para preparar recetas saludables, además para los más pequeñitos la presentación de una banda de rock digital llamada Frutas y Verduras, que promueve una alimentación saludable y una gran cantidad de desafíos deportivos, regalos y sorpresas para todos los asistentes.